Real hasta la muerte, ¿oíste? Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Te haría de las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Y ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El reloj pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía No te haría Si el reloj no te diera más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiéndolo en cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo Porr Ey Toclau Ey Toclau 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 Alejandro Toclau Toclau Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati Ay, lo me nati Calla Callaway Toclau Toclau Calla Sensei Oh, yeah, yeah Toclau 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 Toclau